Hola tribu, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al primer vídeo de 2020. No me puedo creer que acabamos de dejar una década atrás, es increíble. Pero bueno, la verdad es que estoy feliz de estar aquí con todos vosotros arrancando el año, feliz de seguir viva un año más, tener un año por delante para dedicarme a todo eso que me gusta y de lo que he disfrutado un montón, entre ellos estar aquí con vosotros compartiendo contenido y contestando a la pregunta, ¿es posible organizarse para llegar a todo sin volverse loca? Y la respuesta es que sí, os lo prometo. Yo no me considero una persona particularmente productiva, desde luego no de forma innata, pero en realidad ¿quién lo es? Porque para la mayoría de nosotros este es un músculo que hay que trabajar y lo que sí que os puedo decir es que en los últimos tres años he pasado de ir siempre con la lengua afuera, corriendo a todos lados y no llegar nunca a nada, a hacer tiempo, organizarme para sacar mi proyecto personal adelante, para cuidarme, hacer deporte de forma regular, dormir mis ocho horas, ir a visitar a mi familia más que nunca y pasar tiempo de calidad con mi marido y mis amigos. Entonces soy muy consciente de que aún hay mucho por mejorar y que me queda mucho por aprender, pero desde luego estoy muy orgullosa y muy satisfecha del camino recorrido en estos últimos años y por eso hoy quiero compartir con todos vosotros cuáles son los trucos que a mí personalmente me han funcionado para que el que así lo desee pueda empezar este 2020 dedicando su tiempo a esas cosas que son realmente importantes. Así que si te entusiasma la idea de llegar a todos y morir en el intento, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanilla para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo nuevo y así no te pierdas nada y dale al like si te entusiasma este tema tanto como a mí para que lo sepa y puedas seguir acercándote contenido como este. Así que ahora sí que sí, sin más dilaciones, empezamos. Bueno, pues antes de pasar con la parte táctica, las herramientas más prácticas, hay una cosa sin la cual el cambio para ser más organizado no puede producirse por muchas herramientas y claves prácticas que yo te veo que veas por YouTube y esa clave es tu cambio de mindset, ¿vale? Tienes que entender e interiorizar que todos, absolutamente todos, disponemos del mismo tiempo, 24 horas al día durante 365 días al año y la única diferencia está en cómo lo empleamos. Aunque te parezca que algunos disponen de más tiempo que otros, créeme que la única diferencia está en su mindset, en su mentalidad y en cómo se organizan. Y sí, es cierto que cada uno tiene sus circunstancias, hay gente que tiene hijos, otros que tiene mascotas, hay personas que tienen a un familiar enfermo y si bien es cierto que todas esas circunstancias van a requerir una mayor flexibilidad a la hora de planificar nuestro tiempo y organizarnos, no es excusa para no hacerlo porque la realidad es que hay muchos casos de éxito de personas que están en esa misma situación y son capaces de gestionar su tiempo adecuadamente y llegar a todo lo que quieren. Así que recapitulo, solo cuando seas consciente y entiendas de que la principal causa de tu falta de tiempo es tu falta de organización, podrás hacer cambios transformadores de verdad y duraderos en el tiempo. Bueno, pues lo primero, lo más importante que necesitamos para empezar a llegar a todo es claridad, es saber a dónde queremos llegar. Como sabéis los y las que me seguís desde hace tiempo, yo soy fan del minimalismo y de la simplicidad porque creo y lo creo porque lo he comprobado en primera persona, de forma empírica, que eliminar todo aquello que no es esencial en nuestra vida es la mejor manera de hacernos la vida más fácil y más placentera. Y al igual que ocurre cuando aplicamos el método Komari a nuestras pertenencias, que la clave no está en intentar meter toda la purria que tenemos por casa en el mismo espacio limitado en el que llevamos intentando meterlas los últimos X años, ¿vale? Ahí no está la clave, la clave realmente está en reducir todo lo que tenemos para quedarnos realmente con lo esencial y una vez que tenemos solo lo esencial, ahí sí vamos a buscar un método de volverla a colocar en su sitio de una forma que esté adaptada a nuestras necesidades, pues con la organización de tiempo pasa exactamente lo mismo. La clave no está en encontrar el método mágico que te permita meter todas las tareas que haces a día de hoy en el mismo espacio limitado de tiempo en el que llevas intentando meterlas hasta la fecha porque no va a funcionar. La clave está, al igual que en el método Komari, en deshacerse de todo el ruido y quedarse únicamente con aquello que es importante y es esencial. Y por lo tanto, para poder hacer eso, lo primero que necesitamos es tener claridad en cuáles son esas cosas que realmente son importantes para nosotros y que nos van a acercar a esa vida que queremos vivir. Así que lo primero que os propongo es hacer un ejercicio súper sencillo, son tres pasos y es una especie de Komari de tu tiempo, ¿vale? No sé si estáis familiarizados con la historia de Mike Flint. Mike Flint es el piloto de, o fue el piloto de Warren Buffett, si no sabéis quién es Warren Buffett, es el inversor más exitoso del siglo XX y dice la leyenda que una vez Mike Flint, el piloto, le estaba contando a Warren Buffett cuáles eran sus metas a nivel laboral y entonces Warren Buffett le pidió que hiciese el siguiente ejercicio. Escríbeme en una hoja de papel cuáles son las 25 metas laborales o objetivos que tienes. Y esto obviamente era en el ámbito laboral porque es de lo que estaban hablando pero lo podéis aplicar a cualquier ámbito que vosotros queráis. Es decir, pueden ser 25 cosas que quieras hacer esta semana, ¿no? Tu to-do list, pues esas 25 cosas las escribes. Una vez que las tengas escritas, lo segundo que vamos a hacer es revisar las 25 cosas y quedarnos con las 5 que consideramos que son más importantes. ¿Cuáles son esas 5 cosas que son más importantes para ti? Y una vez que tengas esas 5 cosas seleccionadas, a esas 5 cosas las vamos a llamar la lista A. Esta lista va a ser tu prioridad de ahora en adelante hasta que estén completadas. Las 20 cosas restantes que no han entrado dentro de la lista A, la vamos a llamar la lista B. Y esta, atención, esta es la lista de evitar a toda costa. Pase lo que pase, estas son las cosas a las que no debes de prestar atención bajo ningún concepto. Bueno, que no debes de prestar atención bajo ningún concepto hasta que no hayas completado las 5 cosas que tenías en tu lista A. Porque siempre pensábamos que la procrastinación es estar sentado en un sofá mirando al techo o sin hacer nada, pero la realidad es que la mayoría de los casos, o por lo menos en muchos, la procrastinación es aquello que hacemos, y quiero que te grabes esto a fuego en tu cabeza, la procrastinación es aquello que hacemos en lugar de enfrentarnos a esa tarea difícil que sabemos que tenemos que hacer, pero que nos cuesta, y que es la que es realmente importante para mover nuestra vida hacia adelante. Entonces, por esto debes de evitar a toda costa la lista B. Porque estas son cosas que te interesan, que son importantes para ti, y por lo tanto va a ser muy fácil justificar que emplees tu tiempo en ellas, en vez de dedicar tu tiempo a aquello que es realmente importante. Y pensad que sí, son cosas que os gustan, que son importantes, pero realmente cuando las comparas con los 5 objetivos de vuestra lista A, lo que hay en la lista B no son más que distracciones, ¿vale? Y créeme que pasar el tiempo en tus prioridades secundarias, en esta lista B, es el principal motivo por el que tienes 20 cosas a medio hacer, en vez de 5 completadas. Así que recuerda que las distracciones más peligrosas son aquellas cosas que tú amas, pero que no te aman de vuelta. Bueno, en realidad esto va muy ligado a lo que os acabo de contar en el punto anterior, porque la realidad es que para poder llegar a todo es muy, muy importante aprender a decir que no. Decir que no a uno mismo, evitando esas cosas que están en la lista B, esas 20 cosas que no debemos tocar bajo ningún concepto, y aprender a decir que no a los demás, ¿vale? Tienes que ser muy consciente y grábate esto a fuego, que cuando dices que sí a algo, inmediatamente, automáticamente, estás diciendo que no a otra cosa. Todo ocupa un tiempo, una energía y un espacio que podrían dedicarse a tareas más importantes o relevantes para la vida que quieres vivir, sea cual sea. Así que no quiero volver a oír a nadie decir eso de, anda mujer, no te preocupes, ya lo hago yo, si no me cuesta nada. ¿Cómo que no te cuesta nada? Claro que te cuesta, nos cuesta a todos. Todo a todos nos cuesta algo. Al decir esto es que no tienes ni idea de qué es lo que te está costando, pero te está costando algo. Así que yo lo que os pido de verdad es que a partir de ahora seáis conscientes de que al decir que sí a algo estás diciendo que no a otra cosa y que intentéis preguntaros el qué. Tu jefe te pide que te quedes hasta más tarde preparando el informe, la reunión, lo que sea. En el momento en el que tú entiendes que al decirle que sí a él le estás diciendo que no a ese tiempo con tu hijo, con tu hija, con tu marido, con quien sea, que para ti era importante pasar ese tiempo con esa persona, te va a ser más fácil, dentro de que no es fácil, pero te va a ser mucho más fácil decirle, mira, te lo agradezco mucho que cuentes conmigo, pero no gracias. Bueno, esta va a parecer una obviedad, pero ahora que ya sabes qué es lo que realmente es importante y ahora que vas a empezar a decir que no a todo lo que no sea lo importante, lo siguiente más importante es ser totalmente conscientes del tiempo del que disponemos. Cuál es el tiempo, de qué tiempo tenemos en nuestras vidas y en qué lo estamos invirtiendo. Sin tener esto claro, no hay nada que hacer. Vas a estar dando vueltas porque es imposible mejorar sobre una base que se desconoce. Entonces, para esto lo primero que necesitas es una agenda. Este es el lugar ideal para planificar, gestionar y hacer seguimiento de tu tiempo porque es literalmente una lista de todas las horas que tienes disponibles en un día. Y por lo tanto, ahí vas a poder ver claramente cuánto tiempo disponible tienes para dedicar a proyectos, tareas, ocio, lo que sea, cuánto tiempo dedicas a dormir, a comer, a hacer ejercicio, cuánto le estás dando a otra gente y cuánto estás tirando a la basura. Es clave que seas capaz de tener esta información recogida en un mismo sitio para poder analizarla. Porque, queridos amigos y amigas, aquello que no se puede medir, no se puede mejorar. Tú no me puedes decir, quiero ser más organizada, si no tienes ni idea de lo organizada que eres ahora, no sabes en qué nivel de organizada estás y no sabes el motivo por el que estás en ese nivel. Entonces, a partir de ahora, quiero a todo pichichi con una agenda en mano. Puedes tenerla en el móvil, puedes tenerla física, puedes tenerla en la nevera, puedes tenerla donde quieras, donde te resulte más fácil a ti. Porque al final la mejor agenda es aquella que utilizas. Y para arrancar, os propongo el siguiente reto. Durante esta semana, os propongo que toméis nota en vuestra agenda de cuánto tiempo dedicáis a cada cosa. Y ahí podéis ir al nivel detalle que vosotros queráis. A mí me gustan mucho los detalles, entonces puedes ponerla hasta cuando vas al baño. Exagero, yo no lo pongo. Pero lo podéis poner si esto os da tranquilidad. ¿Qué os agobia tanto detalle? Pues lo hacéis los bloques principales, ¿vale? Poned los bloques principales y el resto lo dejáis en blanco y sabéis que es tiempo muerto que habéis dedicado a otras cosas. You do you. Que viene a ser tú a hacer lo que a ti te vaya mejor. Esto, tatuarlo. You do you. Y si no tienes ni Google Calendar, ni agenda física, ni calendario en la nevera, os he preparado una plantilla que os podéis descargar ahora mismo. Os dejo el link directo en la cajita de información por aquí abajo. Y de esta manera solo tenéis que descargarosla, imprimirla para empezar a cambiar el rumbo de vuestra vida ya. Ahora no hay excusas. Si no tenías agenda, no tenías nada, pues ahora ya no tienes excusas para empezar. Porque de verdad quiero que tengáis éxito en este 2020, que consigáis todo aquello que queráis para vuestra vida. Y estoy convencida, y de verdad no os lo diría si no estuviese convencida, de que si ponéis el trabajo que tenéis que poner de vuestra parte para hacer este ejercicio, va a ser algo transformador y va a ser un ejercicio que va a ser el inicio de un cambio de vida. ¿Vale? Así que volviendo al ejercicio, una vez que hayas completado todas las actividades a lo largo de toda la semana, bloquea entre 20 minutos y una hora, dependiendo de cómo de rápida o lenta seas analizando. Y lo que vas a hacer en esta hora es analizar a qué has dedicado tu tiempo. Vas a flipar con la cantidad de tiempo que has pasado en redes sociales. Yo aluciné. Vas a flipar con la cantidad de tiempo que has dedicado a no hacer nada relevante. Y en general te va a sorprender muchísimo la cantidad de tiempo que has dedicado a hacer cosas que no te aportan nada. Cero pelotero. De hecho, lo siguiente que te propongo es que subrayes de todas las cosas que has hecho, cuáles son las que sí que te han acercado a esos cinco objetivos de tu lista A que marcamos al principio del vídeo y que te plantees qué puedes hacer diferente la semana que viene para sustituir esos ladrones de tiempo que se han quedado sin ser subrayados por actividades que te acerquen un poquito más a tus objetivos. Y como siempre, recomiendo hacerlo siguiendo el método Kaizen poquito a poco. Empieza por una cosa que puedas cambiar cuando ya es una semana entera haciéndola de forma consistente a la semana siguiente cambia a otra y así vas progresivamente haciendo pequeños cambios que a final de año te va a explotar la cabeza de la evolución. Si usáis Google Calendar que es lo que utilizo yo os súper recomiendo que os instaléis la extensión de TOBO porque al empezar una tarea pinchas en el icono y empieza a registrar el tiempo que tardas en hacerla. Al terminar le vuelves a dar y listo, queda guardado. Y así vas continuando con todo el día y al final de la semana tienes una idea bastante clara de en qué has invertido tu tiempo porque la propia aplicación te hace un informe de en qué has gastado tu tiempo. Además está sincronizada con un montón de aplicaciones como Google Calendar Trello así que facilita muchísimo que no se te olvide apuntar el tiempo. ¿Vale? Que quizás cuando lo haces a mano si estás metido en una cosa se te puede olvidar más fácilmente. Y con estos dos ejercicios y estos conceptos que os he comentado yo os aseguro que vais a empezar a dedicar mucho más tiempo a lo realmente importante y a vivir de una forma más plena y placentera y feliz para vosotros para ahorita. Y por último recuerda que planificar nunca va a ser perfecto. Las cosas van a tener que moverse hacia adelante y hacia atrás. Va a haber que hacer ajustes y cambios porque la vida ocurre y no somos dueños de las circunstancias a las que nos enfrentamos pero de eso también se trata planificar de tener una buena base para poder adaptarse a los imprevistos que nos vaya lanzando la vida que a veces así de maje nos los lanza con no sé con qué pero nos los lanza bien lanzados. Así que hasta aquí llega el vídeo de hoy y si nadie te lo ha dicho hoy déjame que sea yo la que te diga que te quiero un montón y que confío plenamente en ti y en tus capacidades para poder hacer esto. Esto es algo que vi a Mel Romy es decir el otro día y me encantó así que me lo me hago a copio yo también. Y ya sabes si te ha gustado este vídeo dale a like suscríbete compártelo con aquellas personas que creas que pueden beneficiarse de este contenido no olvides descargarte la plantilla para empezar a tomar control de tu tiempo ahora mismo según termines de ver este vídeo quiero que te sientes y empieces a escribir a qué dedicas el resto del día y nada más que muchísimas gracias por todos los mensajes que me dejáis en cada vídeo es una alegría leeros recordad que mis vídeos siempre se publican los viernes a las 5 de la tarde y que os espero a todos aquí con mi próximo vídeo y hasta entonces os mando un beso enorme chao chau 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 ¡Gracias!